¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Centro y Pa' Adentro, un episodio más, un episodio más reaccionando a un juego histórico de Costa Rica. Hoy vamos a reaccionar a uno de los episodios más dolorosos del fútbol mexicano y también uno de los más felices del futbol tico. Estamos hablando del aztecaso que le propinó Costa Rica a México en la eliminatoria rumbo al Mundial 2002. La verdad yo no quiero reaccionar a esto porque tengo un recuerdo que no me va a gustar. Así es que ni hablar, tocó hoy y vamos a darle a ese reaccionando a la eliminatoria mundialista de Corea Japón 2002. Vamos a darle play. Y sin más preámbulo, mis compañeros están desde su casa reaccionando a este mismo juego. No nos estamos viendo, cada quien está reaccionando por su propia cuenta. Y vamos a ver qué nos trae este bonito juego. Costa Rica contra México desde el Estadio Azteca en el 2001. Aquí estamos viendo el juego transmitido por TV Azteca con ese marcador, pues de hace mucho tiempo ya, un marcador viejo. Las gradas del Estadio Azteca todavía no tenían la publicidad. El cabezazo aquí que está haciendo este mexicano. ¿Quién fue? ¿Quién era ese mexicano? El 9. El Azteca ahí parece más el estadio de Monarca. ¡Uy! Cuando Abundis metía gol, todo era felicidad. Y fue ahí con el Profe Mesa, estamos con usted. Sí, claro. ¿Cómo no? Yo recuerdo ese gol. Profe Mesa, estamos con usted. Ah, gol. Gol de Abundis. También para que ya fuera gol de Abundis, andábamos mal. Para que Abundis fuera tu 9, algo malo estaba pasando, se nota. Ya andábamos mal. Abundis. El mismísimo Abundis. Yo no recuerdo, o sea, sí conozco a Abundis, pero no recuerdo haberlo visto jugar o no. No tengo muchas memorias de él. La pasábamos mal, la pasábamos mal. Ahí ya nos faltaba Cuauhtémoc Blanco. Yo recuerdo que ahí Cuauhtémoc ya no estaba. Y México sufrió mucho para avanzar a ese mundial. El centro me parece que fue del hoy famoso tiktokero matador y cabezazo. Ah, buscó muy bien, buscó muy bien ese remate. Estaba marcando por zona Costa Rica, pero buen gol. Y el portero se la come. El portero se la come sin albur. Ese gol le pasó por las manos y no la pudo detener. Qué buen look tenían los costarricenses. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! No recuerdo haber visto este gol. ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol de Fonseca! ¡Uy! Y no fue el Quiquín. Fue Fonseca. Ronald Fonseca creo que era el costarricense este, ¿no? Que también nos vacunaba seguido. Si no mal recuerdo era Ronald Fonseca quien nos mete ese gol. No, la fiesta pica en el Azteca, ¿no? A la que se estaba armando. Pero este golazo no recuerdo haberlo visto antes. No sé si alcanzaba a llegar recorriendo más Osvaldo, que era el portero en ese entonces. Y no me equivoco, si no estoy mal. No, qué golazo. No, Osvaldo no llegaba ni volando tres días antes. Saltó bien la barrera y todo. La cosa es que la puso en el puro ángulo. Osvaldo que se aventaba para atrás ya cuando nomás ya iba adentro el gol, ya nomás por la foto. Y ahí está. Medford. Se acabó. El Aztecazo. Osvaldo y su escupitazo ahí nomás se vente el balón ahí. Qué bien la aprovechó. Qué bien la aprovechó Medford. Bolazo, minimón, güey. ¿Y qué hablar? Digo, ay, Osvaldín también no sé dónde andaba. Andaba buscando cacahuates en la tribuna. Bueno, la clásica risita de Osvaldo de Río, no sé qué hacer. Sí, era Osvaldo Sánchez. No, era imparable ese tiro. Hasta chiquito se veía Osvaldo al momento de lanzarse. Le pasa por arriba al matador. Creo que termina desviando la pelota el matador, ¿eh? Este es el clásico. Este es el clásico. Lo agarran a contrapiado Osvaldo Sánchez y deja el balón botando en el área. Y otra vez, Ponseca tomando parte del asunto. Y Medford, no, pero Medford muy bien ubicado para pescar ese rebote, ¿eh? Muy bien ubicado, muy buen olfato. Y tómala. El famoso Aztecazo se consumaba. Y gol de Medford que sorprendía a México, sorprendía a Costa Rica, sorprendía a toda la con que acaba esta Osvaldo con el número 24 en la selección. ¡Wow! ¡Qué disparo! No, Osvaldo, ¿qué andaba haciendo ahí? ¿Qué andaba haciendo de Osvaldo? ¡Qué mal parado agarraron a Osvaldo Sánchez! Quiero decirles que Osvaldo Sánchez es mi portero favorito. Así, nada más. Nada más. Le tiran. Híjole, ese partido, ese partido dolió, dolió como mexicano. Me imagino que a los chicos fue el, uno de los momentos más importantes en la historia de este fútbol. Este, y no porque le ganó a México, sino porque fue un partido que les permitió ahí, este, seguir como con la posición para, para buscar el pase a Corea Japón 2002. Ese, ese partido para mí fue, fue triste porque México dejó de ser, como dicen, el gigante de la conca cacao. Y sí, pues tuvimos uno de los, de los episodios más tristes para el fútbol mexicano, pero sí, eso también, el de los más alegres para el fútbol de Costa Rica. Y bueno, aquí reaccionamos en al centro y para adentro en la, en el triunfo de Costa Rica sobre México que luego se bautizó como el Aztecaso. Aquí, todo el tiempo. Ese Aztecaso no nos lo vamos a poder quitar de encima. Siempre nos lo van a recordar mis amigos ticos que muchos de ustedes están viendo este video. Sin embargo, queda un recuerdo agradable para ustedes y algo que queda plasmado para siempre en la memoria del fútbol mexicano como uno de los días más catastróficos de la historia. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y activa la campanita porque más reacciones como esta se van a venir al canal. Unas un poquito más largas, otras más cortas como esta, pero vamos a reaccionar al fútbol costarricense y al fútbol centroamericano en general. Déjanos en los comentarios a qué jugador, a qué equipo, a qué partido quieres que reaccionemos o qué nos recomiendas tú del fútbol centroamericano, del fútbol costarricense, para enterarnos un poquito más de la magia que tienen en su fútbol. Nos vemos en un próximo video de Al Centro y Pa' Dentro. Hasta la próxima.